Cifras oficiales precisan de que 30 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos por la crisis de COVID-19. Tan solo la semana pasada, 3.8 millones de trabajadores solicitaron ayuda por desempleo, producto de seis semanas continuas de medidas de cuarentena y cierre de negocios no esenciales. Antes de abrir los negocios, primero tienen que terminar de distribuir los fondos aprobados en toda la extensión que ellos tengan. Estamos hablando del estímulo, estamos hablando de la compensación para los desempleados, estamos hablando de los loans a los pequeños negocios. Vía Zoom, la Voz de América conversó con el economista Benjamín de Yurre, quien sugiere apoyar la generación de consumo desde el aporte a los desempleados para producir demanda de productos, de bienes y servicios. Se trata aquí de que abran los negocios, aquí se trata de que la gente pueda tener dinero para que funcionen esos negocios. Hay muchos negocios vitales o esenciales que se consideran esenciales, que tienen muy poco consumo, muy poca demanda. Para el experto, parte del desafío es la nueva manera de trabajar desde los hogares, una fórmula que surge en medio de la crisis pandémica y que podría aliviar un poco la tasa de desempleo. Se ha determinado que muchas personas no eran necesarias en sus puestos de trabajo. La recomendación del economista sobre esta perspectiva es aprovechar ese potencial de trabajadores sin empleo en sus casas con oficios a distancia mientras se estabiliza la economía. José Pernalete, Voz de América, Miami.